Tú me vine, tú me vine, que ya sé, que ya por no ver, por el bando tú, tú me revienes. Tú me vine, tú me vine, que ya sé, que ya por no ver, por el bando tú, tú me revienes. Tú me vine, tú me vine, que ya por no ver, por el bando tú, tú me revienes. Tú me vine, tú me vine, que ya por no ver, por el bando tú, tú me revienes. Tú me vine, tú me revienes. Tú me vine, tú me vine, que ya sé, que ya por no ver, por el bando tú, tú me revienes. Tú me vine, tú me revienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!